La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, acompañó ayer martes en la Sociedad Portuaria de Barranca Bermeja a nueve alcaldes de los departamentos de Santander, Antioquia y Bolívar en la partida para los proyectos de la Asociación Acción a Magdalena Medio. Es un compromiso del Gobierno Nacional para acompañar las iniciativas de estos alcaldes de la Asociación de Magdalena Medio. Acá sin duda existen posibilidades de complementariedad en la medida en que también desarrollemos esa mayor conectividad. Muchos de estos municipios tienen un potencial enorme, no solo de hidrocarburos, sino en desarrollo agrícola, agroindustrial, también en turismo. Y esta visión de desarrollo regional compartido es supremamente importante. Con esta iniciativa se busca fortalecer los procesos productivos, la generación de empleo y la reactivación de la economía en la región. El desarrollo del turismo y por esa razón la importancia de generar esa complementariedad. Como acaban de pedir los alcaldes en esos pactos funcionales que se trabajan con planeación nacional, hay esa visión regional que une e integra varios municipios. Y hay que buscar obviamente cuál es el tipo de proyectos, cuánto pueden costar y cómo se desarrollan con una visión de corto y mediano plazo. Un millón de personas de esas municipalidades rivireñas se beneficiarán con esta iniciativa enfocada en beneficio de la planeación, la conectividad, los servicios públicos, la movilidad y el fortalecimiento de la agroindustria y la pesca en el Magdalena Medio.